Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo, nos encontramos aquí en la calera de San Miguel, aquí acompañando a la señora Goya Fernández Aguilar, aquí en su cumpleaños, número 73. Sí, bueno, sí, hermano, vamos por ahí y vamos a empezar, hermano. Los invitamos a que nos acompañen a ver este bonito video. Arboles de la barranca, porque no han enverdecido, es que no, los han regado con agua de río flor y él. ¡Viva las mañanitas! ¡Viva las mañanitas! ¡Viva las mañanitas! ¡Viva las mañanas! Cantaron dos ríos señores Ya viene amaneciendo Y a la noche se anotió Levantésele mañana Mi pequeña amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con jardines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Anderway por ahí quedaron las mañanitas Muchas felicidades Muchas felicidades Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que un santo se encuentre gustoso Tranquilo tu diez corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Pondremos un labre en la frente Con el oro y las perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Los ángeles casten en coro Los ángeles casten en coro Y bendiga la prenda que adoro Sin que nadie perturbe tu mente Pondremos un labre en la frente Con el oro y las perlas del mar Las estrellas se visten de jala Y la luna se llena de encanto Saber que hoy es día de tu santo Bendiga este día de placer while jamás Con el oro y las perlas del mar Aunque ya llame por ahí Que van tu día como no Fue muchas felicidades por ahí ¡Gracias! 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 Si tú me dieras sin besos, serás bien correspondido por mis caricias de amor. ¡Gracias! 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 Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, eres rosa que han achido para mí. Acerca tu pecho al mío y abraza mis días de frío y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a las mismas horas nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame si hace frío y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y así seré más feliz Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video Aquí estamos aquí con la señora Goya Fernández Aguilar Hoy en su cumpleaños aquí en la calera de San Miguel Igual aquí estamos, miren, aquí con la cumpleañera La señora Goya por aquí que nos gusta platicar o enviarles algún mensaje a sus hijos Ya que mirarán este bonito video Pues muchas saludos para todos mis hijos que no están aquí, para mis hijas Y para todos los que están aquí Y muchas gracias a todas mis hijas que están por allá Y que las quiero mucho y que muchas gracias Que Dios me las bendiga mucho Por ahí, bueno, vamos a mencionar a sus hijos Para que sepan todos los que tiene la señora Goya Lupe Hurtado Fernández, bueno, todos tienen el mismo apellido, ¿verdad? Bueno, Lupe, Ricardo, Andrea, Sergio, Mine, Mari, Alma, Tere, Chole, Martina, Belén, Lelo, José y Ramón Que son de la familia Hurtado Fernández Por ahí algunos radican aquí y otros en Estados Unidos Quiero mandar un saludo para todos mis hijos que están aquí y los que andan ausentes En Carolina del Norte, en México Bueno, no más Pues bueno, como dice la señora Goya, presentes y ausentes Sí, los que están aquí presentes y los ausentes Pues bueno, amigos Los quiero igual Y muchas gracias Pues bueno, esperamos este Que este festejo sea De lo mejor aquí acompañada de toda su familia Y aquí seguimos, amigos No se pierdan este bonito video Quiero mandar un saludo para mis amigas de... ¿De México? De México ¿A Antonio? A Antonia y a... A Mitocaya A Luis María Bueno, por ahí reciban este saludo aquí De parte de Gregoria Fernández Aguilar Que recuerdo mucho Recuerdo mucho de cuando estuve allá Que nos manejaron sola Y muchísimas gracias A ellas Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en el cero Esta joven me la llevo Aunque me cueste dinero Eres chiquita y bonita A ti, compadre, te quiero Para... Para... A ti, compadre, te quiero Pareces amapolita Corta en el mes de enero Cuanto me gusta este rayón Por eso seguido vengo Más que ahora vuelvo a venir A ver un amor que tengo Claro, claro Me echan mi bolsa Ay, qué lindo Joder que más ya quedaste en la calle Tira a despedida Veniendo tu vida Yo te dije que te lo hice, pero es que es la vida y es muy doloroso No, 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 no Hoy te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque y que de repente se oye el viento Que te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento Pero que bebería agradecido en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque y que de repente se oye el viento No te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento No te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento No te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento No te encuentras perdida en miedo a tu vida, yo muy contento Recordando de mi pobre espalda y de mis hermanos y miedo volvió dar Las cosechas caros miradas, pues nadie se levantó, ay, 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 ay Se fueron ardieros, se fueron medieros y nadie volvió Me he prestado a tus ojos morenas, los llevo en el alma que me irán allá Son los pocos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Y, ya está En la casa de las cuatro mismas islas, así que vamos avanzando A donde se quiere, a donde se quiere ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! ¡Ay, mi largasita, tú tienes un brazo hermoso, te parecesita! Ya me fui por la sala de navidad, la trompetena, la veciola de fuego, el hallazgo de la estrella, el delivio pavidorado, el sarrojo tarabla, corriendo con el destino, arreglándose en peinario, la tinta del pavionaje, con lobo del turomé. Ah, te lo ves por ahí quedó así bonito, con el panguito, como no, llegamos avanzando por ahí. Ah, te lo ves por ahí quedó así bonito, la nieve estaba cayendo, los vidos se congelaron, el ritmo y un madroño, todas las armas se apuntaron, solo las fumas de nieve, aquellas vidas nublaron. Música Yo y un mamá y un ovillo, que ven entre la manada, y los cantos del caballo, del señor que la acarriaba, miro bajo la bestia, mientras los riesgos odiaban. Música Su caballo era un coñita, pero muy bien arrendado, por eso sin su tirote, su burlada de ganar, y yo estaba orgulloso, miro bajo la bestia, lo salvó. Música 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 Adiós, hombre, a mí lo quieran, siempre serás el primero. Ya veo don Pablo Chávez, fuera pagueado en el cielo. Para que haya el tiro, siga cerrando ese rumbo. No se vuelve para ahí, quedó ese cordillito de Ramiro Sierra, ¿cómo no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí la señora Goya, por ahí le quiere enviar un saludo para Andrea y Ramón López y sus hijos. Gracias. Desde el primer momento en que te vi. ¡Suscríbete. 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 ¿Cómo te hagas? ¡Suscríbete. Yo dejo a tu padre, nadie tiene que saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, espérame aunque esté en silencio. Y aunque pase lo que pase, espérame aunque esté en silencio. Y aunque pase lo que pase, nadie tiene que saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, espérame aunque esté en silencio. Y aunque pase lo que pase de ahí, entonces es muy rico. Por ahí también un saludo para Gustavo Ramírez y familia de parte de la compreñera que radican en Texas. Hoy aquí la señora Goya pues bien contenta aquí con familiares y amigos aquí en el mes de la familia de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando Cortado, Fernández y Diana Hernández. Francita, por donde quieras, qué bonita paloma tú, que se llevas con cualquiera. Ángel, escucha de la cruz para el dueño de tu amor, que bonito canta, los pergueros en la sierra. Pero más bonito canta, el tiempo de primavera, qué bonita paloma azul. No se lleva con cualquiera, abre sus alas para el dueño de tu amor. ¡Qué bonito canta! No se lleva con cualquiera, pero más bonito canta, el tiempo de primavera. No se lleva con cualquiera, abre sus alas para el dueño de tu amor. No se lleva con cualquiera, pero más bonito canta, el tiempo de primavera. No se lleva con cualquiera, pero más bonito canta, el tiempo de primavera. De aquella princesa ya todo ha cambiado y a mí no me importa si piensa volver Volver a la cantina y a tomar tequila, podría ser mal grita, le gusta cantar Y darle las brazas a la chicanía que con tus mentiras me enseñó a olvidar En канале Seguro Veamos la Boha Para la campo de Balator Mineda En este video estoy pasando por sus na ¡Gracias! 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 ¡Venバah! ¡Gracias! ¡Unaery! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y Me For�í! ¡Gracias! André, vaya por ahí con el Colombia o no, André se puede. Por ahí también un saludo para Andrea, para sus amigas, María Esther, Lucy, la supervisora y así Alicia Hurtado Tellez, Lino Hurtado. Música Baño pasado, yo voy a tu casa Una mationera, una silla para mí Mi chiquitita, tengo que no mirarme Conte muy contenta porque estoy aquí Pequenita hermosa, cuando tomo birro Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en mí me pongo a pensar Y que no se le comen los pollos como Saúl Pequenita hermosa, cuando tomo birro Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en mí me pongo a pensar Baño pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Muy chiquitita, fin que no mirarme Conte muy contenta porque estoy aquí Ahí quedó mi amigo, Rafael Gracias También saludos para Eduardo y Evelina Hernández Con la canción del muchacho alegre Que están en México Por aquí todos estamos aquí acompañando A doña Goya Ella pues anda muy gustosa Ya que es muy alegre y le gusta bailar También por ahí para Alicia Hurtado Telles Lino Hurtado Pedro Rivas Morena Hurtado Telles Con la canción Cuatro Milpas Que radican en Carolina del Norte Por ahí ahorita vamos a pedir también Esta canción para ellos Y por ahorita van varias canciones Que vamos a pedir por ahí para todos ustedes Y por ahorita van a pedir también ¿Qué? Dale que vamos a compartir esa canción Algo Por aquí improvisado Inicio la musical ¡Ánimo! ¿Qué? Mi 45 Con la memoria activa Va a quedar cinto Inicio de cargadores equipados para peligro Las cachas son blancas Supone que pago la suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Y porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada y un nombre de respeto Ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano para el amigo, proyectil para el enemigo No digo mi nombre, solo mi clave, ahorita la digo Soy el Chellón, hermano de Güero Quinto Acá en Guadalajara, si no en Culiacán, si no lo arradico Somos gente nueva, pistoleros del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Será un fantasma o porque sigue vivo Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Y ya me despido dentro de mi gente un mal rato los míos Con el tiro arriba, corta mi 4-5 Ahí quedamos Ahí quedamos Por eso quedamos pues, gracias ¿Se sabe en el escapulario? ¿Y escapulario? Y lo me deben el muchacho alegre Y el muchacho alegre ¡Ay! ¡Ah, te lo voy a caer! ¡Vamos avanzando! ¡Ah, te lo voy a caer! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Ah, te lo voy a caer! 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 No dejé el problema porque para la vida como la haré Ay, hasta cuando se encuentre sola Llevaré a preguntar y la hora Después pregunto por su hombre que le doce Y después de entregar y la carta Diciéndole que se la manda Es de alguien que la queremos Y que pensando en ella no puede dormir Voy a esconder esta carta Que la llena de aos se borrará Y el canto de la escuela Y hasta en mis dos maestros se morirá Ojalá que la reciba y me rellene mi mente Te firmaré Pero ese problema por su cara será como le haré Ay, hace cuándo esté en cuenta y doña Llegaré y preguntaré la hora Por eso pregunto por su nombre que de dónde es Y después de mirar en la carta Diciéndole que te la manda Pues nadie que la quiera mucho Que pensando en ella No puede dormir No, 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 no También ella nos dice que enviemos por ahí un saludo Para Ramón y Melisa Para Mari Hurtado y sus hijos Para Rigoberto Pérez Muro Chole Hurtado Fernández y familia con la canción Cruz de Madera Por ahí cuando pueden una Cruz de Madera Ahí cuando pueden Ahí por favor Andrés, por ahí te están solicitando una Cruz de Madera Como mucho gusto Con la Cruz de Madera La de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesas Yo no veo que una casa que va a las millones Lo único que quiero es que canten canciones Que tiene la piel a la luz del fuego Yo no veo que una casa que va a las millones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!